DJ Traván Desde esta mierda ya he tenido demasiado Ahora por eso yo oculto los estados Y sin ropa, solo se toca Tirándome al bien, pa' eso me provoca Desde esta mierda ya he tenido demasiado Ahora por eso yo oculto los estados Y sin ropa, solo se toca Tirándome al bien, pa' eso me provoca You know me a star, girl, you can't see me all of the time Yet you want all of me time I'm searching for love, that's fine See, there you bag a thing pa' your mind Get the life where me live, remember, sent while I'm young, rich, famous A bag a girl want DJ and you don't know what to pre, girl So you can't see the gun, bag a girl, bag a text on the phone Desde esta mierda ya he tenido demasiado Ahora por eso yo oculto los estados Y sin ropa, solo se toca Tirándome al bien, pa' eso me provoca Como enrola escuchando todas mis rolas Peligrosa parece mi pistola Como Atena parece una diosa Ella borota todo lo que toca Que chimba, she has a she one ring, palm finger Ya no me style, no me tingna chilinga Mas chica, diat, coco, fija Que chimba, she has a she one ring, palm finger Ya no me style, no me tingna chilinga Mas chica, diat, coco, fija Desde esta mierda ya he tenido demasiado Ahora por eso yo oculto los estados Y sin ropa, solo se toca Tirándome al bien, pa' eso me provoca Desde esta mierda ya he tenido demasiado Ahora por eso yo oculto los estados Y sin ropa, solo se toca Tirándome al bien, pa' eso me provoca Tirándome al bien, pa' eso me provoca Tirándome al bien, pa' eso me provoca Y sin ropa, solo se toca Gracias.